Atención mujeres, llegó el acerte la bomba capilar anticaída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales como sábila, coco, verbena y otros. El acerte la bomba capilar anticaída de Dominic no permite que el pelo se te carga, ayuda al crecimiento, le da brillo y lo embellece, venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país. Haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante. Muy buenas noches mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo señores, y es que hoy vamos a hablar sobre los cambios que traen las ayudas sociales y traen el CIUBEN. Déjeme decirles que este nuevo año ya el CIUBEN trae algunos cambios. El CIUBEN no pertenece señores al gabinete de políticas sociales, ahora pertenece a... En breve le comentamos, porque antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también dele a me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocar. Bueno, pues sin más preámbulos señores, vamos a continuar con las informaciones. Al cambio señores, al cambio, por lo menos comenzaron entre unas y otras cosas que tenemos para este año, ya comenzaron con el CIUBEN. Con el CIUBEN señores, el CIUBEN ahora, ahora es una dependencia de MEPI, MEPI se llama señores, o sea, del Ministerio de Planificación y Desarrollo, pero señores, esto es para tener más alcance. No quiere decir, no quiere decir, que CIUBEN no se vaya a dedicar ahora a la recolección de datos, a pesar que vimos unas debilidades, esperemos que ahora se resuelvan esas debilidades que tenían ahora, porque recuerden que cuando entregaron los bonos familiares, miles de personas que no reunían las condiciones o no calificaban para recibir esos bonos, que supuestamente utilizaron la plataforma de CIUBEN para entregar esos bonos familiares, y mucha gente, era la clase media que estaban ahí en el solitado. Entonces, por acá le tenemos algunos detalles con respecto a los cambios, señores. Vamos a ver, por acá dice que el CIUBEN es un instrumento de carácter técnico que se utiliza para la priorización de recursos e inversiones públicas digitales, bueno, ya dirigida a la población, ya esa parte lo sabemos, hacer más efectivamente y transparentar la inversión. Bueno, esa parte de ahí yo como que no estoy de acuerdo. La identificación de temprana investigación de riesgo, ¿verdad?, porque hace levantamiento, también contribuye a la adaptabilidad de los programas sociales ante cualquier choque. Dice, dice también que monitorea y evalúa el impacto de la política pública. Entonces, por acá tenemos, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, todos conocemos qué es el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que eso es otra cosa. Miren, el Ministerio de Planificación y Desarrollo es la institución que se encarga de decidir dónde faltan algunas obras. Por ejemplo, si en una población, un distrito, municipio o barrio, se necesita una cancha, un estadio, ¿verdad?, una obra, cualquier tipo de obra, ya sea, ya sea de infraestructura, como también puede ser una carretera o cosas así. El Ministerio de Planificación y Desarrollo es el que lleva a cabo el levantamiento, también puede hacer dicha construcción conectándose con obra pública, pero es la que maneja todo eso. Bueno, pero en realidad, como ustedes ya sabrán, ya no será parte de políticas sociales. Ustedes saben que quienes componían todas las ayudas eran cuatro instituciones, que estaba el SUBEN, estaba SUPERATE, estaba PROSOLI y ADES. ¿Comprende? Estaban esas cuatro instituciones que componían, vamos a decir, que la coordinación de políticas sociales, que quien la manejaba era Tony Peñaguaba, pero ya no será dependiente de las ayudas sociales, de políticas sociales. Ahora estará en planificación y desarrollo. Esperamos que esta institución tenga un mejor desenvolvimiento, ¿verdad? Un mejor desenvolvimiento con eso de los levantamientos y que pueda hacer mejor su trabajo, que actualice las informaciones a tiempo, que no le quiten las ayudas a los pobres. Hablando de las ayudas de los pobres, señores, siguen llegando la cantidad de personas que no recibieron las ayudas ahora en diciembre fueron demasiadas. Es lamentablemente el caso, pero fueron demasiadas y todavía continúan algunas personas hablándome con respecto a ese tema. Son cosas que lamentablemente el caso están pasando. Y es como yo le dije, van a ser cuatro años de fraude estos cuatro años. Bueno, lamentablemente el caso, yo le he dicho muchas veces que cuando, que este tipo de cosas no dejan de pasar. ¿Me entiendes? Si una gestión, porque vean lo que les voy a decir. La única manera que esto deje de pasar es que quiten a las personas que están manejando estas instituciones. Si una gestión se ha puesto a eso, o sea, porque eso prácticamente, vamos a decir que es como si fuera un vicio. ¿Me entiendes? Las personas cuando cogen un vicio a sí mismo, podemos hablar de manera institucional, cuando se dispone a hacer eso, no lo dejan de hacer hasta que no lo agarran con la mano en la masa y hasta que no lo agarran con el mazo. Por eso yo no creo que estos fraudes que están sucediendo en las ayudas sociales, dejen de pasar. No creo que dejen de pasar hasta que no se vaya este gobierno o hasta que quiten quien coordina. O sea, la parte departamental, porque cuando quitan el que coordina, aunque el coordinador no tenga que ver con eso, señores. Lo que sucede es que cuando quitan a quien coordina, se estructuran los departamentos y las cosas cambian. ¿Me entiendes? Entonces, si lo que está sucediendo ahora tiene que ver con el personal que trabaja adentro, va a ser difícil. Va a ser difícil que hasta que no cambien ese personal, no deje de suceder, valga la redundancia. Bueno, señores, vamos a ser breves. Como ustedes ya saben, nosotros por la noche no estamos, hasta previo aviso, no estamos haciendo transmisiones en vivo porque tenemos algunos inconvenientes, pero lo importante es que le estamos llevando informaciones. Pero sí a las 7 de la mañana, digo, 7.30 en adelante, estamos en vivo hasta el próximo lunes. Ya el próximo lunes comenzamos a las 7 de la mañana, como es nuestra costumbre. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.